El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el círculo virtuoso de crecimiento, estabilidad y desarrollo que se alcanzó en la presente administración ha contribuido a reducir la pobreza en el país y subrayó que la estabilidad económica es una condición necesaria para lograr los objetivos. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que al menos en los tres primeros años de su gobierno no hará modificaciones al marco legal en materia económica o fiscal y no cambiarán las reglas de operación en los bancos. A unos días de que se cumpla el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que tal como sucedió hace un siglo, el riesgo de un conflicto internacional aumenta si no existen mecanismos multilaterales. Como parte de las celebraciones por los 50 años de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, fue inaugurada la exposición Erigimos el futuro, reconstruimos el pasado, en el Club de Periodistas de México. Las mexicanas Daphne Navarro y Melisa Flores obtuvieron una histórica medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Gimnasia de Trampolín, el cual se realiza en San Petersburgo, Rusia. La banda británica de heavy metal Iron Maiden volverá a México para ofrecer un concierto el 19 de septiembre de 2019 en el Palacio de los Deportes, como parte de su tour Legacy of the Beasts. Construir una sociedad lectora es un compromiso de las instituciones culturales del país, y en ese sentido la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil nació como un plan de impulso a la lectura, aseguró la secretaria de Cultura Federal María Cristina García Cepeda. Notimex. Comunicación global.